El 28 de septiembre se celebra en Honduras la llegada de los pliegos de independencia. Los pliegos de independencia son los documentos más importantes de Centroamérica. Estos documentos fueron redactados por el sabio José Cecilio del Valle. Y firmados el 15 de septiembre de 1821 en la actual ciudad de Guatemala. Pero tardaron hasta 14 días en llegar a las ciudades de Comayagua y Tegucigalpa. Las noticias de nuestra independencia se conocieron hasta el 28 de septiembre del mismo año. Aunque la ciudad de Gracias fue la primera en recibir los pliegos el 22 de septiembre. Dato curioso. A diferencia de hoy en día que recibimos la información a la velocidad del rayo. Las noticias de la independencia en Centroamérica tomó sus días y semanas en llegar al resto de las provincias. Ya que fueron enviadas a través del servicio postal de Guatemala. El cual empleaba esta fetas a traviesa. Es decir, jinetes a lomo de caballo y a lomo de mula. Que debían de llegar a su destino recorriendo grandes distancias. Cruzando ríos y montañas. Y corriendo el peligro de ser asaltados por los bandidos. Temprano por la mañana el 28 de septiembre de 1821. Correos urgentes arribaron a matacaballo a las villas de Comayagua y Tegucigalpa. Eran los pliegos de independencia. En Tegucigalpa se recibieron con júbilo y alegría. Mientras que en Comayagua se recibió con cierta cautela y reserva. Sucedió que el ayuntamiento de Tegucigalpa estaba gobernado por Dionisio de Herrera. Y los partidarios a la independencia. Cosa que no hubiera ocurrido si en marzo de ese año. El anterior alcalde de Tegucigalpa. Don Narciso Mayor. No hubiera muerto. Como español de nacimiento. No estaba de acuerdo con las ideas de independencia. En septiembre cuando llegan los pliegos de independencia. Don Dionisio de Herrera ya tenía el control de la alcaldía. De esa manera entonces. Echa a volar en son de alegría. Las Campanas de la Libertad. Dato curioso. En 1821 se termina de construir el puente que une Tegucigalpa y Comayaguela. Se decide nombrarlo en memoria al alcalde que hizo posible su construcción. Don Narciso Mayor. Es decir jóvenes. El puente Mayor lleva el nombre del alcalde. Que no estaba de acuerdo con la independencia de Centroamérica. Al llegar las noticias que en Guatemala. Se había decretado la separación de España. La Diputación Provincial de Comayagua. Proclamó la independencia de Honduras. De la monarquía española. El 28 de septiembre de 1821. Es por ello entonces. Que en la actualidad en Honduras. Se celebra el 28 de septiembre. Como la llegada de los pliegos de independencia. En palabras del sabio Valle. Si queremos que Centroamérica. Nuestra digna patria. Sea una nación independiente. Libre y feliz. Es necesario que hagamos todos los sacrificios que exige la independencia. Continuar. Teojando. Teojando. Tres. Se los shimmer spider. Nad trophy. Yo te he. Una. Tres. De hecho. Leelo.